Vamos a discutir lo que se dijo. Estamos con Francisco Vidal, ex ministro de Estado del PPD. ¿Cómo está Francisco? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias por la invitación. Y con el senador, presidente de Renovación Nacional, Carlos Larrein, que estuvo en el pacto de la moneda. ¿Cómo está, senador? Muy bien, gracias. Bueno, la presidenta, la ex presidenta y candidata expuso y dijo verdad y justicia. Volviendo a un tema que se ha discutido mucho en nuestro país. Cuando dice verdad y justicia, ¿cómo reaccionan ustedes? Y en el gobierno de ella, ¿podría hacerse algo efectivamente para apuntar a lo que ella misma señala, verdad y justicia? Francisco Vidal. Yo creo que hoy se ha visto en los dos actos que no hay una historia común. Y como dice la presidenta Bachelet, es legítimo tener interpretaciones distintas. Pero para poder avanzar hay que insistir en los conceptos de verdad y justicia. Ahora, ¿a qué verdad habla ella? Bueno, hay más o menos mil detenidos desaparecidos. Se ha esclarecido el destino y los restos, por llamarlo de alguna manera, de doscientos. Y como eran mil doscientos. Tremenda verdad que falta, ¿no? Hay treinta y cinco mil torturados, pero la propia legislación del informe de Oalech, en el gobierno del presidente Lago, yo la ministra además, estableció un secreto por cincuenta años. De lo que esas personas testificaron y fueran acreditadas como torturadas. Entonces, queda, queda. Ahora, si tú lo colocas en el contexto de lo que ha pasado ahora, yo estuve en la moneda para los treinta años. Yo diría que como nunca ahora, se ha, por así decirlo, masificado la memoria histórica. O sea, no es menor que millones de chilenos, a través de los programas de televisión, hayan escuchado lo que yo escuché en el 86, pero es un opositor chiquitito. Por ejemplo, en las grabaciones de la junta instalada del 11 de septiembre, dando instrucciones a cómo atacar la moneda. ¿Qué le pasará a un cabro o cabra de veinte años en Chile cuando ve a Pinochet decirle a Lee, mate la perra porque se acaba la leva? ¿O qué pensará uno de treinta cuando Pinochet le dice a Lee, súbalos al avión y los va tirando de a uno? Lo que para mí me impactó, cuando lo conocí, esto en un libro de año 86, la revista Análisis, que lo tragó en ese tiempo con una disqueta. Oye, millones. Esto se hizo mucho a los treinta años, pero yo nunca había visto tal masividad y tal sintonía de los programas que recuperan la memoria. Entonces, y termino para usted la de la palabra, y desde la política lo que veo son situaciones completamente nuevas, más allá de los actos de hoy día. Se está hablando por primera vez en cuarenta años de dictadura cívico-militar. Y en mi opinión se está ante la derrota política más sustantiva de la derecha con respecto a la historia de los últimos cuarenta años. Cuando yo escucho ayer a un programa de tolerancia cero a Cardemir hablar de los delincuentes militares, cuando no hay absolutamente nadie en la derecha, y lo he escuchado incluso a Carlos Larraín en muy buenos programas, decir que no hay contexto ni error manifiesto alguno que te permita la tortura, el desaparecimiento. Francisco Díaz, Carlos Larraín, hay varios conceptos aquí. Dictadura cívico-militar que se ha agregado. Este es lo que dice Francisco Díaz respecto a esta visión hoy día mucho más fuerte respecto a lo que pasó en dictadura. Y el concepto de la candidata a presidencia, la expresidenta, verdad y justicia. Te agrego los cómplices pasivos, ¿verdad? Que yo creo que ha sido, para nosotros como oposición, para mí no quiero hablar por nadie. Lo que pasa es que ya vamos a pasar a revisar específicamente las palabras del presidente. Ahora, quedémonos con lo que dijo el candidata de la nueva mayoría. Verdad y justicia. ¿Quién puede estar en contra de eso? Sin verdad es muy difícil que se haga justicia. La cosa es que, ¿hasta cuándo nos va a acompañar esta verdad tan dura? ¿Hasta que aparezcan? Yo creo que eso es imposible por lo que he leído. Yo no tengo información, pero si es efectivo que los tiraron en el mar, no se va a saber nunca más de ellos. Entonces, bueno, complicidades. Se mencionó eso. Hubo complicidades antes, durante y después. Yo leí con admiración el artículo de Roberto Ampuero, donde dijo nosotros, y está hablando de su pasado, porque él dejó de ser de izquierda, al menos en el sentido riguroso de la palabra. Ahora, nosotros también supimos de muchos horrores en los países totalitarios y nunca nos escandalizamos con nada. Nunca denunciamos nada. Claro, respuesta. Está empatando. Es un verbo que se ha descubierto ahora poco y que es sinónimo de querer justificar lo injustificable. No es ese mi empeño. Lo que yo creo es que si hemos de vogar por la verdad, voguemos por la verdad entera, completa. En Chile pasaron muchas cosas. Antes, durante y después de septiembre del 73. Y esto del dolor, por supuesto. Es fácil hablar del dolor así. Pero el dolor cruzó muchas líneas. Y yo, Francisco, y esto te pido que me lo tomes bien. Sí. Yo estuve leyendo cosas antigüitas ya. Entonces me salió ahí en la lectura el caso del teniente Lacrompet, que fue asesinado por aquí. Es un tiro en la cabeza frente al teatro del golf por un ultra mexicano. Un ultra mexicano. Y fíjate que la misma... Un compañero vio de la escuela de veridad. Bueno, y a eso te quería llevar. Entonces tú has visto el dolor a los dos lados de la ecuación. ¿Qué culpa tenía el pobre teniente Lacrompet? Estaba terminando sus estudios, entiendo. Recién regresado. Y lo mataron de un tiro en la cabeza a un terrorista mexicano para robarle el arma. Estaban juntando armas. Esto fue muy a los fines del 73, ¿no? En agosto. Ya, otro compañero de curso tuyo, que lo tengo que leer aquí. El señor... Carlos, perdón. Usted está haciendo... A propósito que agarra ese concepto que se está usando harto del empate. ¿Ustedes dicen esto? Entonces yo pongo esto otro. No, no. Yo precisamente lo deseché de entrada. No estoy empatando. Es que yo le quiero preguntar. Estoy diciendo que el dolor cruza muchas cosas. Francisco fue cadete de la escuela militar. Dos de sus compañeros murieron, digámoslo así, asesinados vilmente. Porque Karevich murió tratando de desactivar una bomba. Así es. Para evitar la muerte de otra gente. Carlos, pero no es el meollo del asunto lo que se hace con esos delitos o con quienes los cometen. Porque yo no voy a descubrir nada si le planteo la siguiente pregunta. ¿Qué delito o qué error o qué crimen es el que se castiga en una sociedad civilizada con tortura, desaparición, amarrarlo a un reel y tirarlo al mar? ¿Cuál es el delito? Ninguna, ninguna. De lo que estamos hablando es cómo reaccionaba cada cual ante una situación de horror. Y entonces resulta ser que tenemos unos jueces infalibles y tenemos unos culpables que no tienen redención posible. Y yo contra eso me rebelo. Porque la verdad de las cosas es que aquí hubo mucha gente muy totalitaria en el enfoque que quiso armar en Chile una jaula de monos como la de Cuba. Perdón, no me voy a referir así a un país tan simpático. Pero en fin, a un sistema totalitario, seamos más exactos. Y bueno, entonces, está bien. Yo batallé contra gente, pero batallé como un político de 28 años, era de la directiva de la juventud. Entonces nos reclutaban más bien. Y yo era miembro de la juventud nacional.